Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. En 2021 varias dependencias del gobierno estatal en Guanajuato asignaron 13 millones de pesos a proveedores riesgosos que eran de reciente creación y con sanciones. Así lo advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. En la presentación de su informe Compras Públicas Estatales, donde quedaron los datos, realizado con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Guanajuato, se detectaron 251 mil procesos de compra de varios subjetos obligados de Guanajuato a través de la Plataforma de Transparencia. Raúl Rosales, investigador del INCO, expuso que en 2021 11 instituciones estatales registraron 32 mil procesos de compras por 12 millones 792 mil pesos. Ante esto, el INCO midió la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, por lo que determinó que 6 de cada 10 registros en la PNT en la entidad fueron por licitación. De estas, el 38% de las instalaciones estatales hicieron procesos de compras limitando la competencia. El INCO indicó que una de cada 10 hizo adjudicaciones directas y no cuentan con un enlace directo al contrato. Estos sujetos obligados son la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Alertaron que 8 de cada 10 sujetos obligados no contaba con un enlace al contrato del documento, que son a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. Finalmente, esta institución recomendó generar un identificador único para cada proceso que compra, habilitar los mensajes que indiquen los errores en el registro de información y crear una base de datos por años de todas las compras en Guanajuato. La Secretaría de Salud Federal informó esta tarde que en Guanajuato ya se confirmaron cuatro casos de viruela símica detectados en la entidad. Hasta el 29 de agosto se han confirmado 504 contagios de viruela símica en 25 entidades federativas del país y ninguna defunción. Esto de acuerdo con el Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Hasta la semana pasada, la Secretaría de Salud de Guanajuato había informado la evolución de este virus en solo dos pacientes. Uno completamente recuperado, originario de Guanajuato Capital, y uno más de León que no necesitó hospitalización. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INRE, notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en 25 entidades federativas. Ciudad de México con el número más alto le sigue Jalisco, el Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Guanajuato aparece por debajo de Baja California, Chiapas y Nuevo León. La selección mexicana femenil sub-17 ya está en suelo leonés para disputar una edición más de la Women's Revelation Cup, que en esta ocasión tendrá como sede la ciudad zapatera en las canchas de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, y donde el tricolor se estará enfrentando a Colombia, Chile y Canadá. Con un equipo plagado de jugadoras que tienen deseos de realizar un buen trabajo con el combinado nacional, se vienen días de intensa actividad que estarán arrancando el próximo 31 de agosto ante el equipo chileno y después el sábado 3 de septiembre ante Canadá, cierran el 6 ante Colombia. Frente a la selección cafetalera se estarán enfrentando en el mes de octubre en el campeonato mundial de la categoría. El equipo está conformado también por jugadoras que forman parte de las selecciones universitarias de los Estados Unidos y Tatiana Flores, que es hermana de Marcelo, y quien actualmente participa en la Liga Premier de Inglaterra con el Chelsea. El equipo mexicano parte como favorito para llevarse el torneo femenil en suelo guanajuatense y este torneo también tiene la finalidad de desarrollar a las jugadoras del cuadro mexicano. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.